Buenos días. Bueno, al inicio de la Semana Santa siempre es una semana muy fuerte para nosotros y que este año nos toca vivir en circunstancias especiales, diversas, pero que sin embargo es un llamado a poner una vez más la mirada en lo esencial. El Papa Francisco el viernes pasado, cuando desde la Plaza de San Pedro daba una bendición especial a la ciudad de Roma, al mundo entero, nos invitaba en primer lugar a una reflexión sincera sobre nuestra realidad, sobre nuestro protagonismo en el mundo de hoy, sobre todo un fuerte llamado a renovar la experiencia de fe, a volver a la fuente de la fe y sobre todo el Papa nos decía, no, bueno, no es un tiempo para el pánico, sino que es un tiempo para el compromiso, para la responsabilidad. Y el Papa nos decía, bueno, en este tiempo la oración y el servicio silencioso son nuestras armas más poderosas. Bueno, desde esta perspectiva, desde esta voz de la Iglesia, también nosotros como comunidades creyentes tratamos de animarnos, fundamentalmente a través de la Palabra de Dios, procurando que la Palabra de Dios llegue a los hogares, donde crece nuestra fe, donde se fortalece, y donde en este tiempo tenemos que pasar más momentos juntos y sobre todo descubrir la posibilidad de poder compartir nuestra fe, estar en familia, dialogar más, pero sobre todo también aprender en familia a dialogar con Dios. Bueno, que la Palabra de Dios llegue a los hogares, que llegue a los hogares a la celebración de la Eucaristía, muchísima gente está siguiendo estos días por las redes sociales y la celebración diaria de la Eucaristía. Es un regalo de Dios. Es una posibilidad en la cual nos vuelve a poner otra vez en el centro. Pero también momentos de compartir, momentos de llamarnos, momentos de estar atentos, la lejanía física puede ser una gran ocasión para que nosotros fortalezcamos los vínculos. Los vínculos primero, rezando unos por otros, después estando más atentos, llamándonos, preocupándonos. Bueno, y ciertamente de este tiempo quizás podamos salir aún más fortalecidos. Pidámosle a Dios la gracia de vivir con profunda esperanza y con gran alegría cada momento, sabiendo que, bueno, en este momento en particular estamos llamados a la fe, pero siempre estamos llamados a renovar nuestra fe. Siempre será el momento para mirar la realidad con los ojos de Dios. Que Dios los bendiga a todos.